Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Los fanáticos que están emocionados de ver a Slaturkolu de regreso en la pantalla después de su exitoso debut, en la serie Mane, KZLC KServet y esperan la serie con gran curiosidad. Slaturkolu, quien interpretará el personaje de Doha, criada por una madre libre pero opresiva en un ambiente familiar secular, ha mostrado un progreso repentino en su carrera en los últimos dos años. Slaturkolu, quien dejó la serie Mane y realizó un nuevo plan de carrera, con el fuerte apoyo que recibió de sus fanáticos, logró convertirse en una de las protagonistas femeninas de la serie titulada KZLC KServeti. Junto con Ebrim Alasya y Selin Türkmen, se convirtió en una de las protagonistas femeninas de la serie KZLC KServeti. Veremos a Slaturkolu, uno de los representantes, en el personaje llamado Doha. Los fans del actor pueden acceder a toda la información, comentarios y fotos publicadas sobre la serie. O acercarse al vídeo compartido con mucha emoción. Los fanáticos de Slaturkolu, especialmente los del extranjero, también sienten mucha curiosidad por la serie y los avances. Es posible entender esta situación analizando los cientos de miles de comentarios en las redes sociales, compartidos por personas de diferentes culturas. Especialmente los fanáticos extranjeros de Slaturkolu apelaron a Show TV en las redes sociales. Los fanáticos de la serie quieren que se distribuya en internet con subtítulos en idiomas como español, inglés y portugués. Gracias a la popularidad de Slaturkolu en las redes sociales, la serie KZLC KServeti logró convertirse en una de las series turcas más esperadas en el extranjero. Llegué audiencias en diferentes idiomas para Show TV y para difundir el poder del programa en todo el mundo, produciremos contenido en diferentes idiomas y lo usaremos en Youtube. Sería una estrategia muy sabia compartirlo en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. La serie KZLC KServeti alcanzará los índices de audiencia en Turquía, así como la audiencia que moviliza en el extranjero. Es obvio que también se encuentra en una posición ventajosa para vender en el extranjero. No se sabe si Show TV compartirá la serie en las plataformas sociales con subtítulos en diferentes idiomas, pero tenga en cuenta que los fanáticos de Slaturkolu tienen una solicitud tan especial. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.